MES DE NOVIEMBRE EN SUFRAGIO DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor del Espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta sagrada devoción, diciendo, Disponed, Señor, y confortad nuestras almas con la abundancia de vuestra gracia, para que, con sentimientos de fe, caridad y compasión, penetrando en la penosa cárcel del purgatorio, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo. Gloria vuestra y provecho de nuestras almas. Día séptimo. La pena del gusano, o sea, del remordimiento. La segunda pena del purgatorio más cruel que el mismo fuego, es la del gusano, o sea, del remordimiento que se siente por los defectos de la vida pasada. Tres dolorosas miradas echa el alma sobre ella, y con la primera ve todo el mal que podía haber evitado y no lo evitó. ¿Cuántos pensamientos, cuántos afectos desordenados podía haber reprimido? ¿Cuántas palabras ociosas, cuántos actos indecorosos podía haber omitido? ¿De cuántas debilidades y de cuántos escándalos podía haber huido? Y no pudiendo menos de reconocerse Rea, mientras hubiera podido no serlo, se entristece sumamente, no tanto por el daño ocasionado a sí misma, cuanto por el disgusto que ha dado a Dios. ¡Oh, verdaderamente feliz, aquel a quien la conciencia no le arguye de algún delito! Procuremos, pues, atentamente, oh cristianos, no caer jamás en pecado. Con una segunda y más penetrante mirada, profundamente conoce el alma en el purgatorio, el bien que podía haber hecho en vida y no lo hizo. ¿Qué más pudiera el Señor poner de su parte para que ella produjera frutos de vida eterna? La hizo nacer en el seno de la fe, la adornó de entendimiento y de libertad, se dignó nutrirla con los santos sacramentos, fortalecerla con gracias celestiales, atraerla así con el ejemplo de los buenos. Con tantos estímulos y auxilios debía, a guisa de gigante, haber corrido velozmente por el camino de la santidad y llegado a la cumbre de perfección. Mas, a pesar de todo, ella muchas veces se paró en el camino, otras anduvo a paso lento, se enfrió en los ejercicios de piedad, dejó pasar muchas ocasiones de bien obrar e hizo por culpa suya ineficaces muchas gracias del Señor. En vista de tantas negligencias, llora y suspira por no tener ya tiempo de reparar lo perdido. Mas nosotros, oh cristianos, podemos todavía repararlo con fervor más íntimo y con una exactitud más constante en el servicio de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos? Con una mirada más sublime, hacia el cielo, divisa por último el alma desde el purgatorio el puesto que le está destinado en el reino eterno. Pero de paso ve y conoce con dolor que con evitar a su tiempo, como estaba en su mano tantos defectos, y con haber obrado todo el bien que le era posible, sería mucho más glorioso y resplandeciente su trono en el cielo. Porque es indudable que habiendo muchas moradas en aquella patria feliz, cada grado de mérito aumenta a proporción los grados de gloria, y cuanto más se allega a Dios el alma por la perfección de la caridad en esta vida, tanto más cerca de él logra estar en la otra. Deseamos, pues, oh cristianos, gozar de la más sublime gloria en el cielo, esforcémonos en ser los más virtuosos y perfectos en la tierra. Oración Dadnos gracia, oh Señor, para que nos hagamos cuales nos deseáis, perfectos y semejantes a vos, para que huyamos de todo mal, crezcamos en toda clase de bienes y merezcamos un puesto distinguido junto a vos en el cielo. Las almas del purgatorio, porque faltaron a alguna de estas cosas, pagan rigurosamente la pena en aquella cárcel de dolores entre los continuos remordimientos de su espíritu. Tranquilizad, Señor, su conciencia, aquietadla con el perdón de sus pecados, con la remisión de la pena, con llamarlas a la corona y a la gloria, para que, gozando de vos en el cielo, cese finalmente el arrepentimiento y la aflicción de que amargamente se alimentan en el horror del abismo. Ejemplo La varonesa Sturton en Inglaterra llamó un día al padre Juan Cornelio de la Compañía de Jesús, gran siervo de Dios, para mandarle celebrar una misa en sufragio de su perdido esposo, por nombre Juan, y a la mitad de la misa, cabalmente después de la consagración, hasta el fin del memento de los difuntos, quedando aquel sacerdote arrebatado en estática visión por largo rato, veían sensiblemente los circunstantes en la pared lateral de la capilla, un resplandor que ondeaba semejante al reverbero de encendida llama que ardiese en el fondo del altar. Concluido el santo sacrificio, desearon con impaciencia a la varonesa y los que la acompañaban que el buen religioso les hiciese saber la causa de tan larga suspensión y del gran resplandor que reverberaba en la pared. Y prorumpiendo entonces el siervo de Dios en aquella expresión de la Sagrada Escritura, Beati Mortui, qui indomino moriuntur, comenzó a referir que había visto un vasto espacio lleno de vivo fuego, en medio del cual el alma del varón hacía con los más dolorosos gemidos la confesión de su vida pasada, particularmente de los respetos humanos de que se dejó llevar en la corte y que tan rigurosamente pagaba, llorando sin consuelo el bien espiritual omitido por tan vil motivo y cuyo incalculable daño entonces conocía, e imploraba con los gritos más penetrantes la piedad de los fieles para obtener de la misericordia de Dios la pronta remisión de sus defectos. Con más lágrimas que palabras hizo su narración aquel buen religioso y así como los que la oyeron sacaron de ella ánimo para evitar en lo sucesivo toda clase de culpas y para enfervorizarse siempre más en la carrera de la perfección, así también nosotros saquemos igual fruto pensando que es mejor resolverse ahora a un tenor de vida más regular y perfecto que llorar en el purgatorio un deseo inoportuno, un tardío arrepentimiento. Rezaremos cinco Padre Nuestros, Ave Marías y Requiems en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en sufragio de los fieles difuntos y particularmente de aquellos de nuestra mayor obligación suplicando al Eterno Padre que se apiade de sus almas por la sangre que derramó su divino Hijo diciendo cinco veces Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine Et Lux Perpetua Luciat Eis Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine Et Lux Perpetua Luciat Eis Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine Et Lux Perpetua Luciat Eis Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venganos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María templo y sagrario de la Santísima Trinidad llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine Et Lux Perpetua Luciat Eis Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María concebida sin mácula de pecado original llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine et Lux Perpetua Luciat Eis Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María concebida sin mácula de pecado original llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Requiem Eternam Dona Eis Domine et Lux Perpetua Luciat Eis Requiescant Impace Amén Sufragio En las conversaciones de los amigos y en los divertimientos sociales no nos olvidemos de nuestros antepasados y hagámosle también participantes de ellos con algún caritativo oficio de espiritual socorro El piadoso arcipestre de Arona Graciano Punzoni para alegrar la conversación de sus buenos amigos solía colocar sobre la mesa de juego una porción de confites con el pacto de que quien fuese venciendo en el juego tomase una parte de aquellos dulces y quien tomase la última mandase celebrar alguna misa o hiciese otro sufragio por los difuntos De este modo el juego no servía de peligro ni de remordimiento sino antes bien de recreo a los jugadores y de alivio al purgatorio Procuremos también nosotros santificar las reuniones con nuestros amigos los juegos, los divertimientos con la piedad para con los difuntos la cual será a ellos más agradable porque es derivada con singular ejemplo de la misma alegría de nuestras amigables reuniones Añadiremos un Padre Nuestro y Ave María por los propagadores de esta devoción Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dadles Señor el descanso eterno y la luz perpetua los ilumine descansen en paz Amén De profundis clamabi a te domine Domine exaudi vocen emmeam Fiant aures tue intendentes In vocem deprecaciones mee Si iniquitates observaveris domine, domine, quis sustinebit, quia pudete propiciacio est, et propter legem tuam sustinuite domine. Sustinuit anima mea in verbo ellos, speravit anima mea in domino, a custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in domino, quia apud dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus ellus. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Aporta inferi, héroe domine animas eorum, requiescant in pace. Amen. Domine exaudi oracionem meam, et clamor meus ad deveniat. Oremos. Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famuralum coetuarum remisionem cunctorum tribu e pecatorum, ut indulgenciam quam semper optaverunt, pis supplicationibus consecuantur. Quibibis et regnas cum Deo Patre, in unitate Espiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad mayorem Dei Gloriam. Dos banderas. Dos banderas.